Hoy es martes 25 de abril, hola hola que tal, buen día, buen día, mi nombre es Analia y que lindo poder saludarte como cada mañana y que juntas podamos compartir nuevamente estos momentos de reflexión. Mefibosets Modernos es el título para hoy y nuestro texto bíblico se encuentra en 2 Samuel 9, versículo 7. David le dijo, no tengas miedo, en memoria de tu padre Jonatán voy a cuidar de ti, voy a devolverte todas las tierras de tu abuelo Saúl y de ahora en adelante comerás en mi mesa. Mefiboset conocía el dolor, la pérdida y la desgracia. Cuando tenía 5 años, perdió a su padre Jonatán y a su abuelo Saúl en la guerra. Su nodriza, tratando de salvarlo para preservar la dinastía del rey Saúl, huyó con él. Se le cayó y quedó lisiado. Su tío Isboset fue asesinado mientras dormía. Inválido, fugitivo y lleno de miedo, Mefiboset era el único sobreviviente del antiguo reinado y potencial heredero. Una amenaza y un rival para la nueva dinastía. Podía ser ejecutado de inmediato. Mefiboset vivía en casa ajena. Despreciéndose a sí mismo, se consideraba tan repugnante que se comparaba a un perro muerto. ¿Te identificas con Mefiboset? ¿Has perdido seres amados? ¿Tienes algún impedimento físico? ¿Estás llena de dolor, miedo o pérdidas? ¿Te escondes porque tu vida corre peligro? ¿Te sientes insegura? ¿Piensas que todo te sale mal? ¿No tienes casa, ni carro, ni trabajo, ni siquiera autoestima? El miedo de Mefiboset se basaba en suposiciones. Suponía que era pobre, que lo buscaban para matarlo, que no tenía valor. Sus suposiciones, temores y su concepto de poca valía se debían a que desconocía la bondad, nobleza y misericordia del rey. El rey al que tanto temía lo andaba buscando para restituirlo a la posición de noble para que comiera en su mesa y empezara una relación cercana con él. Cuando lo encontraron, se dio por muerto, pero allí empezó una nueva y abundante vida. La bondad del rey David hacia Mefiboset se asemeja al sublime amor de Dios por ti. Como Mefiboset no eres perfecta, pero fuiste elegida por el rey para ser restituida al reino. No huyas, el rey te busca. La bondad de David hacia Mefiboset no se basaba en merecimiento, sino en la promesa hecha a Jonatán. La bondad de Dios no es porque la merezcas, sino por su promesa. Recibe su bondad con la actitud humilde de Mefiboset. Mefiboset, sirves a un Dios que ama la abundancia. Mefiboset recibió toda la herencia de Saúl y 36 personas a su disposición. Dios te recibe de vuelta no como sierva, sino como hija, y te espera una mesa servida para cenar con el rey por la eternidad. Visualízalo.